El equipo técnico contratado para la elaboración del levantamiento gráfico del castillo ha finalizado ya este trabajo inicial y previo a la realización de un plan director de conservación y restauración. Se está llevando a cabo toda una serie de actuaciones encaminadas a la redacción de un plan director de conservación y restauración del castillo de Orihuela. Es lógico entender que un plan director de esta envergadura no se hace con 12.000 euros, como han dicho algunos de manera interesada y yo diría que malévola. Por ello se está adelantando toda una serie de trabajos, como los que hemos dicho y como otros más, como son el estudio de toda la vegetación del monte de San Miguel y también el arqueólogo municipal está recopilando toda una serie de fuentes históricas importantes, tanto árabes como cristianas, sobre datos alrededor del castillo de Orihuela. Y también se va a encargar una fotografía aérea de alta definición. El resultado de esta primera actuación son planos en tres dimensiones, así como de las plantas y los alzados de la construcción conocida popularmente como el castillo de los moros. El ayuntamiento ha invertido 11.900 euros en estos trabajos. Además, se han realizado otras actuaciones, como la eliminación de grafitis en esta zona. En concreto, se borraron las pintadas situadas en la Puerta de la Traición, con chorro de arena, y otras realizadas en el propio castillo, que se eliminaron con métodos decapantes. También se ha eliminado la vegetación de los muros que quedan de la construcción y se ha consolidado una parte de las murallas, en concreto una torre situada en la calle Miguel Hernández, en virtud de una inversión de 16.000 euros. Con estos trabajos, no se sabe bien todavía que se podrá recuperar del castillo de los moros, pero en el cartulario de Orihuela se cuenta con una fiel imagen de esta edificación, que podría dar una idea de cómo podría quedar tras su recuperación. Lo tenemos en planta, está prácticamente conservada la planta. Y luego tenemos la ventaja de que tenemos un documento excepcional, que no siempre se puede ver en otras ciudades, como es la miniatura del cartulario, que básicamente, quien dibujó eso, lo hizo prácticamente natural. Entonces, es una fuente muy interesante, que concuerda con la planimetría que se está haciendo. ¡Gracias!